El día de ayer, pero antes, bueno, pues el tema del PRI, ayer se dio a conocer que, pues van a quedarse en el Congreso, en el Congreso de la Unión, en la próxima legislatura, se queda Moreira, Rubén Moreira, en la coordinación de los diputados, Manuel Añorbe, en la coordinación de los senadores, y que va para afuera, Malio Fabio Beltrón, es fuera de la bancada PRIista. Ayer mismo hablé con Alejandro Moreno y le pregunté que si criticar públicamente al PRI y señalar sus fallas era un motivo de expulsión, y él dijo que no, que él está a favor de la libertad de expresión. Nosotros siempre hemos sido un partido abierto, un partido abierto a la crítica, somos un partido plural, se vale el estar con una posición distinta a quien opina alguna posición que uno no coincide, todas las voces se respetan, todas las voces se escuchan, y tú sabes que siempre hay libertad de expresión, pero tiene límites también. La difamación, la calumnia, el impulsar la división, calumnear y mentir, también tiene sanciones. Y dejan fuera de la bancada, Malio Fabio Beltrón, ¿cómo está Malio? Buenos días. Buenos días, Azucena, gusto en saludarles. Igualmente, pues a ver, le cayó de sorpresa esta decisión de los legisladores electos del PRI, ya se lo esperaba, Malio, ¿qué va a ser? No, es verdaderamente sorpresivo, yo aprecio enormemente a la mayoría de los integrantes de la bancada del PRI en el Senado, incluso algunos ya hasta me hablaron, pero aquí el tema, Azucena, no puede ser que lo utilice como una cortina de distracción, hacia el punto más importante. Y esta es la oposición interna que tiene de muchos exdirigentes nacionales del partido, exgobernadores, militantes, a que se hayan cambiado los estatutos y se hayan hecho a modo para permitir una reelección, o sea, tres reelecciones seguidas de un dirigente de un partido político, lo cual nunca lo habíamos visto. Es casi, casi el facturarle, escriturarle un partido político por 12 años mínimamente a cualquier dirigente. Pero como Alejandro Moreno decía ayer, pues yo gané con votos, como haya sido, él ganó los votos en el consejo, Malio. Sí, aquí el punto entonces no está. Si él ganó con votos de su consejo, que se hizo en la última asamblea, que es la que se está impugnando también, de cómo se llevó a cabo en un periodo electoral prohibido por la ley, por la ley electoral, que lo señala, pero particularmente de que no se podrá hacer cambios al partido político en sus estatutos, en sus documentos, mientras no termina el periodo electoral. Y esto sucedió de súbito en cuanto pasaron las elecciones, por cierto, las elecciones con menos votación que ha tenido el PRI en su historia, y se planteó el tema de la reelección. Y bajo un subterfugio de decir, bueno, sí lo estamos planteando, pero yo no lo quiero votar, ¿por qué? Aquí hay un principio fundamental. El principio fundamental es que nadie puede hacerse una ley a modo que lo beneficie directamente, entonces se excluye de la votación, diciendo yo no lo voy a votar, y entonces podría ser beneficiario de estas modificaciones que nosotros planteamos. Esto es un debate interno dentro del partido, que por muchos años hemos tenido muchos militantes del partido, que se nos ha respetado disentir alrededor de lo que piensan algunos, incluidos a veces hasta la mayoría, pero que no debe de ser atendido mediante este tipo de decisiones que quieren excluir las voces de quienes no piensan igual. Pero por lo pronto usted queda fuera de la bancada, Amalio, ¿qué va a hacer? Bueno, a mí primero tendré que hacer uso de todos mis derechos políticos electorales alrededor de ello. Yo fui electo como un diputado, como un senador del Partido Revolucionario Institucional, en alianza con el Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática, electo directamente en campaña política, y lo que escuché yo es que aquí los honorenses me decían, hay que cambiar un partido, si no nos está funcionando, no sigamos por la misma ruta, cambiemos al partido. Cambiar al partido y no cambiar de partido. Y no cambiar de partido, pero cambiar de dirigencia quizá, ¿no? Porque en donde se te parece que en uno de los peores resultados electorales que ha tenido el partido en su historia, en lugar de enfrentarlo con reflexión, se hace con expulsión. Bueno, es que ya son muchas más las expulsiones que las afiliaciones dentro del PRI. Esto debe de motivar a reflexión dentro del partido. ¿Usted lo que va a buscar, Malio, es quedarse en la bancada del PRI, por lo que entiendo? Yo no me voy de la bancada del PRI, soy senador de la República Electo, tomaré posesión y haré valer mis derechos. Obviamente, nadie está obligado a quedarse donde no quieren que uno esté, y lamento o lamentaría mucho que mis compañeras y compañeros del PRI no les guste el que existan críticas alrededor de lo que creo que se está haciendo muy mal. Ahora, ¿no lo pueden expulsar? Es decir, usted también tiene el derecho de mantenerse en la bancada, porque así fue votado. Bueno, yo soy senador electo postulado por el PRI. Si esto a ellos les parece que no es suficiente, habré de platicar con ellos mismos. Esta es una decisión que yo creo que es arbitraria, inconveniente, para un partido político que está obligado, obligado a reflexionar ante tanta derrota electoral que ha encabezado la actual dirigencia. Ahora, ¿ninguno de los senadores electos levantó la voz en su defensa? Amalio, dice usted que le hablaron algunos, pero incluso Manuel Añorbe, pues que estaba identificado con usted, que era cercano, que fue su secretario, pues tampoco los escuchamos ayer levantar la voz. ¿Es miedo o qué pasa en el PRI? No lo entiendo. Como no he hablado con ellos, no puedo saber qué fue lo que pasó. Solamente con algunos de ellos que me hablaron para decir que ellos no habían estado de acuerdo y se habían abstenido de tomar una decisión de esa naturaleza, que es inconveniente. Pero mira, en los próximos días yo tendría la oportunidad de platicar con ellos. Estoy seguro que coincidirán, como muchos lo han hecho, muchos periodistas lo han hecho, con la necesidad de reflexionar sobre los métodos que se están utilizando en un partido político que desea permanecer en el ambiente electoral y que juntos podremos hacer muchas cosas, ya sea ahí o en cualquier otro lugar. Bueno, usted tiene una parte, aunque sea anónima por lo pronto, una parte de los senadores electos con usted. No están de acuerdo con la decisión que tomó Alejandro Moreno y a partir de ahí usted podrá tomar decisiones con la bancada, de acuerdo o no con lo que dicte el dirigente nacional. Así es. Yo hablaré primero con los miembros de mi bancada. Les explicaré dónde está el problema de que alguien sea crítico hacia las decisiones de un partido político que parece enfilarse hacia una barranca y también reflexionaré con ellos cuáles son los pasos que siguen. Por lo pronto necesito hablar con ellos y lo haré directamente, personalmente. Pues suerte, Malofiago Beltrones. Por lo pronto usted me dice, es mi derecho mantenerme como senador del PRI y así lo haré. Así lo haré. Yo permanezco hasta que platique directamente con ellos cuáles son sus razones. No creo que sea el que alguien sea crítico a las decisiones inconvenientes que toma un partido político en el que he militado por más de 50 años. Muy bien. Pues suerte, Malofiago. He discutido con muchos, he discutido con muchos presidentes del partido en su historia y hasta con presidentes de la República. Y nadie había tomado una decisión tan inconveniente y locuaz como esta. De hecho, Malio, lo vimos, si no me recuerdo, un poquito después de las elecciones, en una fotografía con Alejandro Moreno, como después de una reunión. Sí, y platicaba con él porque él, después también de un conflicto electoral que tuvo en su primera elección, que dejó muchas dudas, pues el tribunal electoral le dio la razón y por eso hubo legalidad de por medio. Pero aquí todavía el tribunal electoral no se pronuncia sobre si esos cambios a los estatutos que ya se aplicaron son legales. Sí, sí. De tal suerte de que no debería haber hecho una asamblea si todavía no está en aplicación los nuevos estatutos. Ahora tampoco cambiaría mucho, si la autoridad electoral dice que no fue válido, llaman otra vez a elecciones, vuelven a votar los consejeros por Alejandro Moreno y se acabó. Y con la asamblea original, no con la asamblea que se dio después de los cambios estatutarios. La asamblea original es menos... Es más amplia. Es menos afina a Moreno. No, es más amplia y adicionalmente era con otras personas que habían sido electas directamente en sus localidades. ¿Habría posibilidad de que en una segunda ronda no ganara Moreno? Pues habría la posibilidad de que no gane. Además, esa es la primera elección que se tiene a mano, bueno, con voto, directo en una asamblea tan estrecha de 400 o 500. ¿440 votos tuvo Moreno y 8 la señora Lorena Piña? Pues ya es lo que te digo, que hay más expulsiones que afiliaciones. Aquí ya el partido se viene reduciendo en los últimos 4 o 5 años a su mínima expresión. Bueno, Malio, pues ojalá que podamos saber en el momento que usted platique con los senadores de la bancada del PRI a la que usted va a pertenecer a partir de septiembre. Así es, Azucena, y muchas gracias por tu atención. Al contrario, le agradezco, Malio Fabio Beltrón, gracias. Gracias, buenos días, senador electo por el PRI. Bueno, pues ahí está, dice Malio Fabio Beltrón, yo me voy a quedar en el PRI porque es mi derecho, voy a tomar protesta como senador del Partido Revolucionario Institucional y voy a pertenecer a su bancada, a pesar de que se tomó de manera unilateral una especie de expulsión, que no al lugar, votaron por mí, por el PRI, y yo voy a pertenecer a esa bancada. Voy a intentar buscar a algunos de los senadores que me hablaron ayer, pues en privado, diciendo que no estaban de acuerdo con esta decisión unilateral que se había tomado por parte del partido. Pues ahí está, ahí está Malio Fabio Beltrón, Dulce María Sauri también me dijo ayer que ella también se mantiene en el PRI, Enrique Ochoa lo mismo. Vamos a ver si podemos hablar con Francisco Labastida. Regresamos. 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 Regresamos.